...donde ustedes están parados y yo estoy con un pie hincado. Estos cuatro elementos le estamos provocando caos y con este fuego venimos a cicatrizarla, venimos a echarle un poquito de saliva para decirle a ese dolor, ya va a pasar, ya va a pasar. Muchas gracias, vamos a invocar a los agujeros y ya va a pasar, ya va a pasar.